Cada momento de mi vida en mi camino veía dos pares de huellas Representando que tú siempre estás en mi caminar Pero hoy Jesús es un día muy especial Pues un ofrecimiento muy particular que te vengo a hacer Son quince años los que te vengo a ofrecer Son quince años los que forman todo mi ser Mis alegrías, mis dudas, mi adolescencia Y desde hoy mi juventud te doy Mil gracias por mi familia, mil gracias por mis amigos Mil gracias por todo, todo te doy Señor Mil gracias Virgen María, mil gracias pensé mi guía Y llévame por el sendero que lleva Dios Son quince años los que te vengo a ofrecer Son quince años los que forman todo mi ser Mis alegrías, mis dudas, mi adolescencia Y desde hoy mi juventud te doy Mil gracias por mi familia, mil gracias por mis amigos Mil gracias por todo, todo te doy Señor Mil gracias Virgen María, mil gracias pensé mi guía Y llévame por el sendero que lleva Dios 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 Y llévame por el sendero que lleva Dios